El contenedor fue robado en Punta Arenas después del río Lagarto, cuando el chofer se bajó del cabezal para realizar una necesidad fisiológica y lo interceptaron varios sujetos, quienes trasladaron el vehículo pesado hasta una propiedad privada en calle Lázaro, en San Isidro de Heredia. Los policías Oscar Ramírez Bindas y Leonel Jiménez Araya recibieron la alerta y al llegar a esa zona para verificar la información, los recibieron a balazos en un tipo emboscada. El oficial Ramírez murió en el lugar tras recibir dos balazos, mientras que su compañero Jiménez fue llevado al Hospital México con un impacto en la mandíbula y se encuentra en condición delicada. Se da un incidente propiamente después del río Lagarto, donde el chofer de este contenedor indica, según la denuncia, que él necesitó parar para realizar una necesidad fisiológica y es cuando es abordado por varios sujetos quienes lo encañonan y lo reducen a la impotencia, ingresándolo propiamente a la cabina interior del tráiler. Ahí en ese sector uno de los sujetos toma el volante, sin embargo vienen teniendo problemas con el tráiler y hay un sujeto, otro sujeto que llega propiamente sobre ruta 27 y asume como chofer de ese tráiler, asume el volante. Propiamente, según manifiesta el chofer, a él lo trasladan a otro vehículo y de ahí van y lo dejan propiamente en el sector llegando casi que a Cartago. En ese sector lo dejan, él logra zafarse y va y formula la respectiva denuncia. Es ahí cuando el dueño del tráiler empieza a verificar las coordenadas de GPS que tenía este contenedor y se logra dar con esta ubicación acá en el sector de Heredia. Luego de la balacera, las autoridades detuvieron a uno de los delincuentes y al guarda de la propiedad de apellidos Arroyo Jiménez de 38 años y Cortés Benavides de 53 años. En presencia de ambos, revisaron el contenedor que presuntamente transportaba la droga escondida entre cajas de tilapia. Un perro especializado en drogas del organismo de investigación judicial nos está dando varias alertas de presencia de droga. Entonces, obviamente, es un contenedor bastante grande. Estamos haciendo la revisión de todas las cajas en presencia del cuerpo legal para verificar si las mismas contienen algún tipo de psicotrópico. El resto de sospechosos huyeron a bordo de dos vehículos, una Toyota Prado color azul y un Yaris color verde, los cuales quedaron grabados en videos de seguridad. En la escena se localizaron casquillos de un arma calibre 9 milímetros.